Urgente, mega bombazo, acaban de confirmar en la mesa de Mirta Legrán que Viviana Canosa se acostaba con Alberto Fernández y esto le da la razón a Milei, que es una mina toda pautosa que lo criticó en plena campaña porque era amiga de Alberto Fernández y de los K, era una infiltrada, escuchen. Pero ella le tenía, a la que más celo le tuvo fue a una colega nuestra, que no sé si hubo una relación pero sí le tenía unos celos tremendos que era Viviana Canosa, pero no sé si Viviana Canosa tuvo una relación o no con Alberto, supongo que no, pero ella le daba muchos, vos suponés que sí, a ella le daba muchos celos, empezaron los celos así, en la época de la campaña, no sé si la bomba, acaban de tirar una bomba y pasó como si nada. Pero claro, acá me dice Legante que hacía un programa en contra, pero esto fue... Pero hablaba súper mal todo el tiempo. Pero después. Después, porque es así, a mí me cuentan que en el 2017 cuando Alberto, 2019, sí, 2019, cuando Alberto empieza a hacer la gira en todo el país porque era candidato a presidente, ella iba, supuestamente, según me refieren amigos y amigas de Fabiola, lo entrevistó en varios lugares. Y ella se ponía muy nerviosa, porque viste que Canosa es muy linda. Es muy bonita la Canosa. Y después no le gustaba que por ahí saliera así como muy... Le hiciera una nota cuando era ya presidente. A través del aire daba la sensación que tenía algo que ver con él, sí, sí. ¿Por eso lo decías vos, Mirta? ¿Por eso lo dijiste vos? Sí, sí. Se sentía en el aire. Pero viste que ella no... Pero yo el otro día dije, ay, me trajo tantos disgustos. Ahí está el chula de partido, Mirta, ya no te importa nada. Ya está, ya está, Mirta. Yo vine acá a hacer lío. Hagamos lío, dijo el papá Francisco. Hagamos lío, Mirta. Porque tenía panza con ese bigote, porque es un físico que uno no entiende que... Pero el éxito que tenía, Mirta, no daba puntada sin lío. Y además de esto le podemos sumar de que además de acostarse con Alberto Fernández, Viviana Canosa mintió, operó en contra del presidente Milley y salió a decir de que Milley vendía cargos. Esto tampoco lo entiendo y me duele. Vamos a hablar de Javier Milley. Ustedes saben que yo a Javier Milley lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto que saltó ahora. ¿Está Massa metido siempre en todo lo que no está bien? Javier Milley negoció con Sergio Massa el armado de listas en algunos municipios del Conurbano y los heridos hablan de traición. El representante de Milley en Tigre rompió el silencio y denunció un pacto para que referentes del masismo integren las listas de la Libertad Avanza. También alertan por acuerdos en San Martín y Vicente López. A ver, el discurso de Milley, yo a Milley lo conocí durante la pandemia. Me encantaba escucharlo hablar de libertad con el nivel de cárceles y de encierro que teníamos todos los argentinos. Y por sobre todas las cosas, además de la libertad, lo que más me gustaba y me gusta de Milley es que dice que él venía a terminar con la casta. Ahora, si armó estas listas con Massa, estaríamos votando al gobierno si lo votamos a Milley. Escuchemos a la justicia y se van a dar cuenta que Viviana Canosa es una operadora. Me acaba de llegar justamente, Ramiro González es fiscal federal, ¿no? Fiscal federal 7, sí. Fiscal federal 7. Tomó, realizó una resolución del 20 de marzo, o sea, ayer, 20 de marzo del 2024 y se refiere a las presentes actuaciones que se iniciaron el 5 de julio del 2023 a raíz de una serie de publicaciones en medios periodísticos donde diferentes personas realizaban denuncias que vinculaban a las autoridades de la Alianza La Libertad Avanza y sus principales figuras públicas. De este modo, se convocó en declaración testimonial a Carlos Maslatón, Rebeca Fleitas, Mila Surbrigen y Juan Carlos Blumberg. ¿Cuál era la acusación? Se decía que Sebastián Pareja y otros de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milley, compraba cargos. Digo, vendía cargos, sí. O vendía los cargos. Correcto, sí, tengo la razón. Ok, pero ¿cómo termina la historia? ¿Qué dice la resolución? En base a lo expuesto, esta fiscalía entiende que debe dictarse el archivo provisorio de las presentes actuaciones, hasta tanto surjan elementos que permitan determinar si existió un hecho merecedor de un reproche penal. hasta lo que tiene y con esas declaraciones no hay prueba alguna, no se encontró ninguna prueba. Ningún elemento, me lo acaban de hacer llegar también. Así que, bueno, Sebastián Pareja y compañía, la verdad, no tienen aparentemente nada que ver con la resolución del fiscal federal, ¿no? Exactamente, por supuesto que, como siempre decimos nosotros, Edu, nosotros acá contamos y comentamos y les llevamos a usted el inicio de las causas penales, pero también como termina, como hace fuera el Servicio Federal. Claro, obviamente. También porque las causas penales tienen a veces un impacto mediático en el inicio, como fue esta, y después termina siendo archivada por un dictamen fiscal. Pareja armador de La Libertad Avanza. De la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Milei, tenía razón, Viviana Canosa vuelve a A24, el canal que la había censurado, que había salido en vivo sin ella, mostrando las sillas vacías. Y además, en esta historia se suma Sergio Massa. Quedate en este video para enterarte de todo. Pero no te olvides de suscribirte al canal y de seguirme en todas las redes sociales. Todo esto comienza con el tuit de Marcela Pagano, que le mandamos un saludo, que da a entender que es Viviana Canosa. Escuchen. ¿De verdad la conductora que renunció denunciando censura vuelve al canal en donde se le impidió divulgar un material del mejor amigo del dueño? Acá se está haciendo referencia a Sergio Massa y a Vila. Que no sé si son tan amigos, porque hay una teoría de que Sergio Massa se volteó a Pamela David. No se sabe. Y el video que no le dejaron pasar a Viviana Canosa es este. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo andás, chorro? ¿Todo bien? ¿Delincuente? ¿Delincuente? ¿Nos roban a nosotros, los trabajadores? ¿Eh? ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡Nos roban! ¡A los trabajadores! ¡Nos roban! ¡No, yo grito lo que quiero! Volviendo al tuit de Pagano, en serio vuelve financiada por aquel que aparecía en el video que en aquel entonces no pudo mostrar, no puede ser real, debe ser una fake. De ser así, la locura de la señora por voltear a Milley es total. Hay que acordarnos que Viviana Canosa le tiene un odio al presidente Milley, lo odia con toda su alma, no sabemos el por qué. Pero el año pasado, cuando estábamos en plena campaña, esta mujer mintió en vivo. Dijo que el presidente Milley vendía candidaturas. ¿Y saben lo que terminó pasando? La justicia salió a defender al presidente Milley. Pero bueno, liberal libertario agarrador de la pala, recién acaban de escuchar cómo Viviana Canosa operaba. Acaban de escuchar un fragmento de un video, creo que ese video lo subí hace dos meses. Y ahí se dan cuenta quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Canosa es una falsa, que criticaba a Milley porque mientras criticaba a Milley se volteaba a Alberto Fernández. Y como Alberto Fernández lo habían dejado de un lado, le tiraba a Sergio Massa. ¿Entienden eso, no? Canosa le entraba a Alberto Fernández y como Alberto Fernández se sentía triste, mal, porque lo habían dejado de lado y no lo habían mandado para que pueda reelegir otra vez y lo habían mandado a Massa. ¿Qué le dijo a esta basura, a esta lacra de Viviana Canosa? O sea, pegale a Milley y pegale a Massa. Y tratá de generar una conexión entre Milley y Massa. Así les pegás a los dos y a mí me dejás allá arriba. Pero todo termina saliendo a la luz y Viviana Canosa termina quedando frente al pueblo argentino como un hipócrita, como una lacra, como una basura y la mina nefasta que es. Por eso Liberal Libertario, para estar informado siempre con la mejor info del mercado de Argentina y del mundo, suscríbete al canal porque en este canal tenemos valores que son de la gente de Viviana. En este canal te dijimos que Canosa era una basura. Canosa es una basura, Canosa no es una basura. Los páginas decían, no, Canosa es buena, Canosa es buena. En este canal tenemos una forma de hacer periodismo y tenemos valores. Nuestros valores son Dios, Patria y Familia. Dios, tenemos acá a la Virgen de Guadalupe. Esto lo compré allá en México, que fui hace unos días para hacer una cobertura por el CEPAC. Esto es Patria. Familia, familia somos todo. Dios, Patria y la Patria es nuestra Argentina, que la tenemos que cuidar. Dios, las fuerzas del cielo, quien nos cuida. Patria, la Argentina. Y familia somos todos nosotros en este canal en Fran Fijap. Así que Liberal Libertario, si te gustan las ideas de la libertad, si bancás el periodismo independiente y libre, no te olvides de suscribirte al canal y de pasarme toda la información que tengas de lo que está pasando en Venezuela, en Argentina. Todo me lo pasás por mis redes sociales, que en todas me llamo Fran Fijap. Liberal Libertario, gracias por estar, gracias por bancar y no te olvides de suscribirte. Un abrazo y un beso gigante. Nos vemos, Toro.